¿Qué hacer en Dallas, Texas? El abanico de posibilidades que se presentan cuando se plantea recorrer alguna ciudad de Estados Unidos es amplio. Y probablemente haya centros turísticos predilectos que ya nos hayamos planteado visitar. Pero hoy daremos un recorrido por una ciudad un poco fuera de lo ordinario. ¡Empezamos! Seguramente ya has escuchado alguno que otro comentario sobre la ciudad de Dallas ubicada al norte de Texas. Esta no se trata solamente de una localidad de vaqueros pues se ha convertido progresivamente en la tercera ciudad más grande del estado de Texas, luego de Houston y San Antonio, siendo así un centro económico importante, cuya relevancia histórica y cultural no es discutible y que a su vez posee una diversidad étnica que figura entre las más grandes de Estados Unidos. ¿Estás listo? ¡Veamos qué nos ofrece Dallas! Es oportuno señalar que la zona metropolitana de Dallas abarca Fort Worth, Arlington y Dallas. Esta zona nos ofrece un sinnúmero de opciones, así que incluiremos alguna que otra locación que se pueden visitar allí para ampliar el panorama. Una excelente manera de empezar a conectar con la cultura vaquera estadounidense y que es tan propia del estado de Texas es dando un paseo por Fort Worth Stockyards. Este es un distrito histórico que fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1976. Posee un aire pintoresco y visitarlo es similar a dar un viaje en el tiempo. Puedes observar cómo pasean al ganado por las calles y durante ciertas fechas se llevan a cabo rodeos. También podrás ver representaciones de duelos de vida o muerte, entre cowboys o vaqueros, como en una película del lejano oeste. En este distrito se encuentra Billy Bob's. En este local disponen de mesas de billar, un bar-restaurante, diversos juegos de arcade y lo más emocionante, ¡un toro mecánico! Además, este club es un honky-tonk, de importancia a nivel mundial. Dato curioso, honky-tonk es un tipo de bar en el cual solamente se escucha y baila música country. El término surge durante el siglo XIX y originalmente hacía referencia a bares para personas blancas pertenecientes a estratos sociales bajos. Esta es tu oportunidad para practicar el line dance country y sentirte como todo un cowboy. Recuerda, suscríbete en este canal y darle a like, nos ayudas mucho con este pequeño gesto. Seguimos. Regresando al corazón de Dallas, no hay que evadir la Plaza del Pionero. Se trata de una plaza pública en la cual son exhibidas esculturas de bronce, de las más grandes del mundo, que suman un total de 49 esculturas de novillos y otras tres de unos jinetes. Esta es considerada una obra en progreso ya que ocasionalmente añaden un novillo más a la manada. Si hay algo simbólico sobre Dallas, seguramente sean los vaqueros y el ganado, así que esta gran escultura grita historia y tradición. Otro destino conocido es la Plaza Dilly. Esta destaca por sus antecedentes históricos. Fue edificada en 1890 y hay quienes se refieren a esta plaza como el sitio donde fue construido el primer edificio en la ciudad de Dallas. Por ello, es a veces denominada la Cuna de Dallas. Pero aquello que realmente despierta la curiosidad de los turistas es que en esta plaza ocurrió el asesinato de John F. Kennedy en 1963, quien es considerado uno de los presidentes más carismáticos que tuvo Estados Unidos en el siglo XX y cuya muerte generó conmoción colectiva. Para indagar un poco más sobre este trágico acontecimiento, puedes visitar el Museo del Sexto Piso. Fue abierto al público en 1989 y este ofrece un recorrido guiado en el cual se relatan los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 1963. Los turistas pueden apreciar fotografías y grabaciones de ese día, dando seguimiento al recorrido que llevó a cabo Kennedy el fatídico día, así como la trayectoria tomada por Lee H. Oswald, quien disparó a Kennedy. A su vez, puedes encontrar maquetas a escala que escenifican los hechos. A las afueras del edificio, verás una X pintada en el pavimento que marca el punto exacto en el cual Kennedy fue asesinado. A tener en consideración que este museo está cerrado los días lunes y martes. Para los fanáticos del deporte, no deben dejar de visitar el estadio AT&T. Sí, este es uno de los grandes símbolos del deporte en Texas, pues se trata del hogar de los vaqueros de Texas, y es de los más importantes en la FNL. Aquí se llevan a cabo partidos, competencias de motocross e incluso conciertos. No puedes dejar de asistir a un partido. Dallas debe parte de su fama a estos. Si no asistes durante la temporada, puedes optar por tomar una visita guiada a través de las instalaciones. Y para aquellos amantes de las ciencias, pueden dirigirse al Museo Perot de la Naturaleza y Ciencia. Este fue inaugurado en 2012, y su finalidad es promover la enseñanza de las ciencias de una manera divertida y práctica. Consta de un edificio de cinco pisos, entre los cuales se reparten un total de 11 exhibiciones, las cuales ofrecen demostraciones de experimentos científicos. Puedes echar un vistazo a artefactos de última generación, interactuar y aprender a través de diversos juegos, entre otras actividades. Sin lugar a dudas, una experiencia enriquecedora y placentera. Debes tener en consideración que la compra de boletos para acceder al museo se hace online, y el precio es de 20 dólares americanos por persona. Asimismo, puedes acudir al intrigante Museo de las Ilusiones. Este merece una visita, pues la experiencia que ofrece es imperdible. Este museo cumple con un concepto interesante, ya que ofrece arte de tipo óptico interactivo. Puedes encontrar ilusiones ópticas intrigantes que resultan ideales para fotografías o solo para divertirte. Este es un museo ideal para todas las edades y cuenta con una tienda de regalos. No está permitido irse sin un souvenir. Hay un sitio singular para los entusiastas de Lego y este es Legoland Discovery Center. Solo hay 12 de su clase en el mundo y uno de ellos está localizado en Dallas. Este es un espacio interesante que fue inaugurado en 2011. Hay variedad de atracciones y están divididas por temáticas. Puedes tener una aventura emprendiendo una búsqueda del tesoro en la isla Kingdom Quest Laser Ride. Si deseas sentirte como un auténtico ninja, embárcate en Ninjago Trainings Camp. Es misión imposible aburrirse en Legoland Discovery Center. Si no lo crees, ¡pruébalo! Y para aquellos simpatizantes de los animales, se presentan dos alternativas interesantes. Por un lado, el Zoológico de Dallas, fundado a finales del siglo XIX. Es el hogar de alrededor de 2.000 especies procedentes de todo el mundo y está permitida la interacción con algunos de los animales. Por otro lado, tenemos el Dallas World Aquarium. Este exhibe especies marítimas y terrestres. Cuenta con exposiciones interesantes tales como el mundo maya y animales del Orinoco. En ambos, podrás apreciar una amplia variedad de especies. Ahora, contemplar paisajes es un buen plan siempre. Puedes visitar el Trinity Skyline. Este es un mirador desde el cual puedes gozar de una vista panorámica de la ciudad de Dallas, apreciando los imponentes rascacielos mientras das una caminata tranquila. Algo bonito de Dallas son sus áreas verdes. Si eres amigo del medio ambiente, seguramente disfrutarás pasar el rato en el Parque Clyde Warren, ubicado en pleno corazón de Dallas. Este fue finalizado en 2009 y se ha popularizado por su originalidad y las múltiples actividades que puedes realizar en sus terrenos. Puedes acudir a clases de yoga, ver alguna de las películas que son proyectadas en este, hay zonas con juegos de mesa, caminos para trotar y dar paseos en bicicleta, o simplemente puedes recostarte en sus zonas verdes. Lo particular de este parque es que fue construido sobre la autopista Waddle Rogers Freeway. Por lo que su diseño resulta un atractivo urbanístico. Igualmente, puedes degustar deliciosa comida en alguno de los food trucks estacionados allí. Si estás en busca de un fondo colorido y vibrante para tomar fotografías, date un paseo por el distrito de Deep Ellum. Este es un distrito cargado de originalidad y estética, y es un epicentro para las diversas expresiones de arte. En este barrio podrás encontrar diversidad de reuniones y cada día de la semana tendrás la posibilidad de experimentar y estimular tus sentidos acudiendo a un evento de música local en vivo o alguna función de teatro. Igualmente, hay numerosos locales a los cuales puedes ir a comer. Y después de un día de turisteo, es necesario recargar energías. Estar en Dallas y no comer algo hecho a la barbacoa es como no haber ido. Un imprescindible es Rudy's, un restaurante barbecue. Aquí podrás probar comidas hechas al estilo sureño. Si eres amante del pollo frito, quedarás encantado. No tiene desperdicio. Otro lugar importante para los amantes de la comida y los mercadillos es Dallas Farmers Market, un mercado techado. Aquí se encuentran variedad de locales que ofrecen diferentes opciones para almorzar. También puedes ubicar un mercado que permanece abierto toda la semana y en el cual venden todo tipo de alimentos. Encontrarás productos frescos y artesanales. Siguiendo en la línea de mercados, puedes visitar The Shed. Este se encuentra al aire libre y se especializa en la venta de productos locales, mas solo está abierto los fines de semana. Allí podrás tratar con proveedores, agricultores, ganaderos y personas que directamente han elaborado los productos que venden, por lo que comprarás productos 100% naturales. Dallas es un destino cargado de historia, cultura y encanto. Los lugares sugeridos son solo una pequeña muestra de todo lo que esta metrópoli puede ofrecer. Animarse a conocerla es sinónimo de emprender una aventura por el moderno lejano oeste. No lo dudes y sumérgete en el salvaje oeste. ¡Nos vemos en el próximo video!